Una decisión rápida y sin titubeos fue la que tomó Juan Pablo Salcido al rescatar de un incendio a dos menores que se encontraban solos al interior de una vivienda ubicada en la colonia Los Jardines. Fue cerca de las 8 horas cuando vecinos se percataron de un intenso olor a humo que salía de una casa ubicada por la calle Altamirano entre Olivares y Simón Blei. Al enterarse de que la madre de los pequeños no se encontraba en el hogar, el joven Juan Pablo Salcido decidió introducirse Pechotierra al domicilio donde observó un sillón en llamas y a Jesús Ricardo de 4 años de edad y Cintia Nayeli de 2 años viendo la televisión sin preocuparse del peligro. Elementos de bomberos de Hermosillo acudieron a atender el reporte y sofocar las llamas. Se presume que la causa del siniestro se debe a que el mayor de los infantes jugaba con fósforos mientras su madre se hallaba en camino a la escuela de otro de sus hijos. Estábamos aquí con mi mamá y mi carnal la salió para afuera y comentó que se volvía mucho humo y ya salió, vio y está la casa quemándose y salimos corriendo. Yo me uniqué el cerco y uno de Lala y el vato le pegó el patadón a la puerta y como estaba mucho humo, pues entrecí y entrenó y ya me tiré, me fue agachado hasta la última del cuarto y saqué un niño de un brazo y uno me lo agarré por él. ¿Los oíste gritar o cómo? No, están viendo la tele. Ah, ellos estaban viendo la tele. Y está la casa completita de humo. Oh, raro. O sea, ellos estaban en la sala y se estaban quemando el sillón. En la sala y se estaban quemando el sillón. Ah, te digo, ellos estaban en el cuarto viendo la tele. Sí, en el cuarto. Ni en cuenta los niños. Ni en cuenta, no. Pero no vas tú, quién sabe qué pasa. Esperemos que nada, pues no pasa. ¿Dónde? ¿Hay otra puerta aparte de la enfrente? Estaba el cerco cerrado, pues nosotros nos brincamos, los dos nos brincamos y ya le pegó el patadón. Y el vato le pegó el patadón y yo me agaché y me saqué y lo saqué de los cuartos. ¿Y fue todo? ¿Se vio la señora para allá? No, la señora apenas iba para allá cuando nosotros ya lo estábamos sacando. ¿Cuándo ella llega ya tenían abierto y todo? Sí, ya estaba la puerta tumbada, la tumbamos. Fue todo lo que hizo. ¿Ustedes alzaron a bomberos o qué? Un señor, se pararon muchos carros ahí porque estábamos así, sacados de onda porque nunca, yo nunca pasé esa aquí. ¿Los niños fueron checados por Cruz Roja o...? No, no vino a bomberos, Cruz Roja no vino, vino puro bomberos. No, no vino a bomberos. No, no vino a bomberos.